Los cárteles mueven un dinero alucinante en sus operaciones transnacionales, valoradas en miles de millones de dólares. Según estimaciones recientes del Worldometer, la industria mundial del tráfico ilegal de drogas mueve la friolera de 360 mil millones de dólares anuales. ¿Cómo sigue fluyendo este dinero? La respuesta sencilla es el blanqueo de dinero. Aunque muchos de ustedes conozcan el término, los cárteles han ideado las formas más descabelladas de llevar a cabo estas operaciones y los principales bancos estadounidenses son bastante necesarios en todo el proceso. Banco Wachovia. En primer lugar, el popular caso de Wachovia Bank, uno de los principales bancos de Estados Unidos que ahora forma parte del conglomerado Wells Fargo. En una apasionante investigación de 22 meses, llevada a cabo por agencias federales, se reveló que Wachovia, un coloso del mundo financiero, se había convertido en un conducto para miles de millones de dólares vinculados a esquemas de contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Los traficantes de cocaína, con audaz precisión, canalizaban sus ganancias malhabidas a través de este gigante bancario, desdibujando los límites entre la legalidad y los siniestros entresijos del tráfico de drogas. La magnitud de la complicidad de Wachovia salió a la luz cuando las autoridades descubrieron una asombrosa cantidad de transferencias electrónicas, cheques de viaje y envíos de dinero en efectivo, que fluían a través de las bolsas mexicanas directamente a las cuentas de Wachovia. Miles de milones de dólares, manchados con la sangre de las víctimas de los carteles, habían encontrado refugio entre las paredes de esta institución antallorreputada. La revelación de la oscura alianza de Wachovia conmocionó a las fuerzas del orden y al mundo financiero. El banco se vio sometido a una investigación inmediata, acusado de no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. El momento de su implicación fue especialmente siniestro, ya que coincidió con la escalada de violencia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que desencadenó una devastadora guerra contra el narcotráfico que aún continúa. Sin embargo, la justicia parecía esquiva, ya que se incoaron procedimientos penales contra el propio Wachovia, en lugar de exigir responsabilidades individuales. El caso nunca llegó a los tribunales, por lo que muchos se cuestionaron las consecuencias de esta atroz connivencia. En marzo de 2010, Wachovia optó por llegar a un acuerdo en la mayor demanda interpuesta, en virtud de la ley estadounidense, sobre el secreto bancario, evitando así un juicio que podría haber sacado a la luz las profundidades de su implicación. El acuerdo fue un trago amargo para quienes buscaban responsabilidades. Wachovia pagó la asombrosa cantidad de 110 millones de dólares a las autoridades federales, por permitir transacciones que posteriormente se demostró que estaban relacionadas con el contrabando de drogas. Además, se le impuso una multa de 50 millones de dólares, por no controlar el efectivo utilizado para enviar la alucinante cantidad de 22 toneladas de cocaína. Pero quizá la revelación más impactante fue la negligencia del banco a la hora de aplicar medidas adecuadas contra el blanqueo de capitales a la alucinante suma de 388.400 millones de dólares. Esta cifra astronómica, equivalente a un tercio del Producto Nacional Bruto de México, fluyó hacia las cuentas en dólares de Wachovia desde casas de cambio mexicanas. El flagrante desprecio de Wachovia por las leyes bancarias proporcionó a los cárteles internacionales de cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones. No se puede subestimar la magnitud de su mala conducta, ya que esta institución antaño, respetada, permitió que se convirtiera en un refugio para el dinero manchado de sangre de los cárteles, sembrando la destrucción y la devastación a su paso. Si bien el acuerdo marcó la conclusión del caso, no fue más que la punta del iceberg, dejando al descubierto los oscuros trasfondos del sector bancario legal. Reveló cómo cientos de miles de millones de dólares procedentes del tráfico de drogas llegaron a las arcas de los bancos mundiales, incluso cuando los contribuyentes los rescataron durante la crisis bancaria de 2008. La impactante revelación de Antonio María Costa, exdirector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pintó un panorama desolador. Sugirió que los ingresos procedentes de las drogas y el crimen se convirtieron en el salvavidas de los bancos que se tambaleaban al borde del colapso, con préstamos interbancarios financiados con dinero procedente del propio tráfico de drogas. En medio de este turbio mundo, Huachovia fue adquirido por Wells Fargo durante la quiebra de 2008, mientras que este último se convirtió en receptor de 25.000 millones de dólares en fondos de los contribuyentes. Los fiscales dejaron claro que Wells Fargo no había actuado indebidamente y que había cooperado plenamente con la investigación. Sin embargo, la asociación dejó una mancha indeleble en el legado de Huachovia. Es una sombría ironía que México, una fuente de alto riesgo de blanqueo de dinero, siguiera siendo un importante socio comercial de Estados Unidos. La implicación de Huachovia con las casas de cambio mexicanas plantea preguntas inquietantes sobre su despreocupación por las consecuencias de sus actos. A pesar de las advertencias y del conocimiento de los riesgos que implicaban, el banco optó por seguir en el negocio. La historia de Huachovia es un duro recordatorio de las oscuras fuerzas que actúan en el sector bancario, donde el beneficio y el poder a veces eclipsan los principios y la responsabilidad. A medida que profundicemos en esta escalofriante saga, sacaremos a la luz el alcance de la connivencia de los grandes bancos estadounidenses con los cárteles y el impacto del largo alcance que tuvo en la vida de personas inocentes. Prepárese para enfrentarse a una verdad inquietante que alterará para siempre su percepción del mundo financiero. Banco HSBC En un gran escándalo financiero de 2012, el banco HSBC fue acusado por el gobierno estadounidense de pagar una multa de 1.920 millones de dólares por facilitar operaciones de blanqueo de dinero con el cártel de Sinaloa. Como primera opción para varios capos de la droga en la época, HSBC utilizó sus recursos en gran medida para facilitar estas transacciones y permitir a los cárteles blanquear su dinero con facilidad. El desenmascaramiento fue posible gracias a varias facciones policiales. Sin embargo, el grupo operativo El Dorado, formado por los principales agentes de los departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad, Nacional de IEUU, tuvo mucho que ver. Con una investigación de largo recorrido que rastreó los canales utilizados para blanquear dinero por los cárteles de la droga mexicanos y colombianos, en particular el cártel de Sinaloa en este caso. Durante las investigaciones salió a la luz la sorprendente revelación de que HSBC había prestado servicios de blanqueo de dinero por valor de más de 881 millones de dólares a varios cárteles de la droga, entre ellos el cártel mexicano de Sinaloa y el cártel colombiano del Norte del Valle. La unidad mexicana del banco facilitó movimientos masivos de efectivo a Estados Unidos, con escasa o nula supervisión de estas transacciones sospechosas. Además, HSBC realizó transacciones con Irán, eliminando deliberadamente las referencias al país, en un intento de ocultar sus actividades. Durante años, la alta dirección de HSBC, México, cometió graves errores que atentaban contra los fundamentos mismos de la integridad. ¿No reportar deliberadamente transacciones sospechosas? Sí. ¿Permitir una oleada de envíos de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos? Doble comprobación. Y eso es sólo el principio. Imagínense retrasar intencionadamente los informes de clientes que contenían transacciones inusuales y sospechosas, o mantener relaciones comerciales con personas y empresas vinculadas a narcotraficantes hasta el último momento. La implicación del HSBC en facilitar su adquisición de aviones le dejará sin palabras. Pero aquí es donde la trama se complica. Los hallazgos de las autoridades mexicanas coinciden con los de un escuadrón de fiscales y agentes especiales estadounidenses. El Departamento de Justicia de EEUU puso al descubierto los delitos del HSBC, revelando una espeluznante historia de hacer deliberadamente la vista gorda al blanqueo de dinero delante de sus propias narices. HuxBC fue acusado de no mantener deliberadamente controles estrictos, lo que permitió a narcotraficantes mexicanos y colombianos blanquear la asombrosa cantidad de 80.000 millones de dólares en el sistema financiero estadounidense. Sus errores y meteduras de pata fueron inconcebibles. ¿Pero adivinen qué? No termina ahí. HSBC se basó en un débil sistema contra el lavado de dinero que permitió a los narcotraficantes depositar cientos de miles de dólares en efectivo en las cuentes de HSBC México todos los días. Sí, has oído bien. Cientos de miles. El informe condenatorio del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité del Senado de Estados Unidos puso, al descubierto, las fallas y deficiencias de HSBC México en su lucha contra el lavado de dinero. Y un nombre destaca entre el resto, un ejecutivo mexicano cuya actuación fue muy cuestionada. He aquí el giro impactante. Ese mismo ejecutivo ocupa ahora un alto cargo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su función, prevenir el lavado de dinero dentro del servicio de administración tributaria. Las minutas de las reuniones del Comité de Comunicación y Control arrojan luz sobre omisiones deliberadas e irregularidades cometidas por los altos mandos de HSBC México. Casas de cambio y empresas de transferencias electrónicas de fondos utilizaban a HSBC para lavar recursos del narcotráfico. Y el comité se negó a tomar cartas en el asunto. Las actas, ahora ocultas al público, revelan la resistencia de los miembros del comité a cumplir con sus obligaciones. Desde negarse a informar de operaciones sospechosas hasta mantener relaciones con empresas vinculadas a cárteles, es una red de complicidades. En medio de este escándalo nos topamos con un momento sorprendente. La cancelación por parte de HSBC de las cuentas de la Asociación Honestidad Valiente, creada por el propio López Obrador tras unas polémicas elecciones. ¿Una persona políticamente expuesta o una excusa conveniente? Más tarde, se descubrió que Casa de Cambio Puebla, una casa de cambio, estaba vendiendo grandes cantidades de dólares estadounidenses a HSBC dentro de Estados Unidos. Y esta actividad se intensificó rápidamente. De vender 18 millones de dólares en febrero de 2005, se pasó a 113 millones en marzo de 2007, según las conclusiones del Departamento de Justicia de IEU y otros organismos. El escándalo comenzó a destaparse cuando un denunciante anónimo alertó a altos ejecutivos de HSBC México sobre la falsificación de actas y registros de asistencia de las reuniones mensuales del Comité de Cumplimiento y Control, CCC, del banco. Las investigaciones revelaron que las reuniones no se habían celebrado entre julio y diciembre de 2004. La responsabilidad de esta falsificación se atribuyó a un empleado subalterno de la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales, PBC, de la filial mexicana. En aquel momento, Ramón García Gibson ocupaba el cargo de director, ejecutivo de cumplimiento y presidente de la CCC, lo que le hacía responsable de dirigir estas reuniones inexistentes. Mientras que Carlos Rochín, el director de Prevención del Blanqueo de Capitales, asumió la culpa y dimitió, García Gibson recibió una advertencia por escrito y se le denegó una importante bonificación anual por rendimiento para 2004. Sin embargo, no fue despedido, ya que el jefe de cumplimiento global de HSBC consideró que su error se limitó a una supervisión inadecuada de un subordinado de alto rango que se aprovechó de su experiencia y confianza. Los meses siguientes resultaron difíciles para García Gibson, que anteriormente había ocupado un puesto similar en Banamex. En diciembre de 2005, una auditoría interna de HSBC México lo describió desfavorablemente en un informe de 55 páginas. La evaluación señalaba numerosas irregularidades y deficiencias en los esfuerzos de HSBC México para prevenir el blanqueo de dinero, muchas de las cuales eran responsabilidad de García Gibson. Estas deficiencias incluían fallas en el sistema de monitoreo de cuentas, inadecuada supervisión del cumplimiento de las regulaciones, registros de clientes, de alto riesgo, sin documentación, transacciones inusuales, no reportadas, monitoreo negligente y deficiente detección y análisis de alertas de actividades sospechosas. García Gibson causó además inquietud entre los superiores del HSBC en Londres, cuando se descubrió que el Comité contra el blanqueo de capitales que presidía había adoptado la política de cerrar las cuentas de los clientes solo después de cuatro informes de actividad sospechosa en contra de la política global de dos informes. Los ejecutivos londinenses expresaron su incredulidad e instaron a que se cumpliera la norma mundial. García Gibson se comprometió inicialmente a aplicar el cambio, pero más tarde reveló durante una conferencia que HSBC México seguía teniendo numerosos casos de cuentas, con múltiples informes de actividades sospechosas que permanecían abiertas. La situación dentro del área de prevención de lavado de dinero de HSBC México se complicó cada vez más. El escándalo que involucró a Jenly Yegón, un ciudadano chino-mexicano arrestado por cargos relacionados con lavado de dinero, drogas y tráfico de armas, se sumó a las crecientes interrogantes en torno al cumplimiento y la prevención ALD. Se reveló que Yegón había sido cliente de HSBC México durante mucho tiempo, a pesar de que sus transacciones ya habían levantado sospechas en 2003. El CCC, dirigido por García Gibson, nunca siguió las instrucciones de la sede central de HSBC de poner fin a la relación comercial con él. Las revelaciones de fallos y deficiencias sistémicas continuaron a lo largo de las auditorías posteriores, lo que llevó a las autoridades mexicanas a afirmar audazmente que HSBC parecía estar implicado siempre que descubrían un esquema grave de blanqueo de capitales. En febrero de 2008, el director general de HSBC México, Paul Thurston, se enteró de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBI, no tenía en alta estima al director de cumplimiento, García Gibson. Era evidente que García Gibson había engañado al banco con respecto al conocimiento y opinión de la CNBV sobre las acciones de HSBC para prevenir el lavado de dinero. Como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, los fiscales estadounidenses revelaron que HSBC México había tenido conocimiento de un esquema masivo de lavado de dinero que tenía lugar dentro de sus sucursales en Sinaloa, ejecutado por empleados y directivos. Aunque se cerraron las cuentas implicadas y se despidió a los empleados implicados, las sucursales de HSBC en Sinaloa siguieron aceptando grandes depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Surgió la preocupación por el importante volumen de billetes físicos en dólares que se enviaban desde las sucursales de HSBC México a Estados Unidos, en particular desde Culiacán, sede del cártel de Sinaloa. Entre 2006 y 2008, HSBC envió más de 1.100 millones de dólares en billetes desde Sinaloa. El grado de implicación de los ejecutivos y directivos del HSBC en la trama de blanqueo de capitales sigue siendo incierto. No está claro si su participación fue resultado de la corrupción o de amenazas. Sin embargo, es evidente que las discusiones internas de HSBC sobre el caso Sinaloa en marzo de 2008 condujeron al establecimiento de un programa de atención a los empleados para aquellos que informaran de actividades sospechosas y creyeran que su seguridad física estaba en peligro. Las repercusiones del escándalo llevaron a HSBC a poner en marcha amplias reformas y esfuerzos de reestructuración para recuperar la confianza del público y evitar incidentes similares en el futuro. En cuanto a García Gibson, sigue siendo un nombre importante en el sector bancario de México y tiene una empresa de consultoría contra el blanqueo de dinero a su nombre. Tanto para el hombre que miró para otro lado cuando miles de millones de dólares fluían ilegalmente bajo su mando. Los cárteles de la droga son bastante avanzados, aunque no quede claro para el gran público. Y este atributo está a la orden del día cuando se trata de sus intrincadas operaciones de blanqueo de dinero. En un caso interesante, se descubrió que el cártel de los Zetas blanqueaba millones de dólares en dinero ilícito procedente de la droga a través de cuentas del Bank of America vinculadas a un negocio de compraventa de caballos. Fajos de billetes y caballos cuarto de milla. En 2011, una granja de caballos cuarto de milla aparentemente normal en Oklahoma se convirtió en el epicentro de una operación multimillonaria de blanqueo de dinero. Sin que el público lo supiera, el propietario de la granja, José Treviño Morales, estaba orquestando un plan en nombre de uno de los cárteles de la droga más temidos y peligrosos de México. Los Zetas. Los Zetas, conocidos por sus brutales tácticas y sus orígenes en el ejército mexicano, habían establecido una tapadera a través de la industria de los caballos, de cuarto de milla, para blanquear sus fondos ilícitos. Esta audaz operación llamó la atención de los investigadores federales, que se embarcaron en un viaje para desvelar la verdad que se ocultaba tras la fachada del rancho. El cártel no sólo utilizaba sus fondos para adquirir yeguas de primera categoría y hacer ofertas récord en las subastas, sino que también intentaba manipular las propias carreras de caballos. Extorsionar a los abridores de puertas y amañar carreras les permitía aumentar aún más sus ganancias mientras mantenían su tapadera. Sin embargo, el propio orgullo de los Zetas resultó ser su perdición. El hermano menor, responsable de la empresa fantasma Tremor Enterprises, tomó la insólita decisión de cambiar los nombres de sus caballos, aludiendo a menudo a sus actividades ilícitas. Las fotos de Treviño Morales y otros miembros del cártel exhibiendo carteles en los círculos de ganadores proporcionaron más pruebas a los investigadores. Poco sabía Treviño Morales que el FBI llevaba años siguiendo meticulosamente sus movimientos. El 12 de junio de 2012, después de años de vigilancia, más de 300 agentes descendieron sobre la granja de 140 acres en Oklahoma. Treviño Morales fue detenido, y las autoridades se incautaron de la asombrosa cantidad de 28 millones de dólares en activos, incluidos dos jets privados, dinero en efectivo, el propio rancho y caballos campeones de cuarto de milla por valor de 12 millones de dólares. Aunque se lograron avances significativos, la historia no termina ahí. Siete fugitivos relacionados con el caso siguen en libertad, evadiendo la justicia y siendo una amenaza para la sociedad. El Bank of America, aunque no está directamente implicado en este caso concreto, subraya la importancia de los esfuerzos en curso para combatir el blanqueo de capitales. Las instituciones financieras siguen colaborando estrechamente con los organismos reguladores para reforzar sus medidas contra el blanqueo de capitales y mantener la integridad del sistema financiero mundial. El alcance del blanqueo de dinero que se produce dentro de estos bancos es extraordinario. Y en 2010, cuando la revista Forbes incluyó a El Chapo Guzmán en el puesto 67 de su lista de multimillonarios, las autoridades estadounidenses se preocuparon por su influencia. El gobierno ha gastado millones de dólares para frenar el peligro que supone el cártel de Sinaloa, solo para que más tarde descubriera que los bancos estadounidenses eran responsables de la mayor parte del dinero del narcotráfico que se blanqueaba. A pesar de las multas impuestas anteriormente por las autoridades estadounidenses, por su incapacidad para frenar el flujo de dinero negro, JPMorgan Chase, junto con otros bancos como HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, siguieron beneficiándose de sus relaciones con los cárteles criminales que siembran el caos y socavan las democracias en todo el mundo. Los documentos filtrados exponen la participación de JPMorgan Chase en el movimiento de asombrosas sumas de dinero ilícito para los cárteles de la droga. En particular, el poderoso y violento cártel de la droga mexicano, Los Zetas. Chappi Morgan Chase facilitó el movimiento de fondos a personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en países como México, Venezuela y Ucrania. Desempeñaron un papel al permitir las operaciones de los cárteles, que incluyen actos de extrema violencia y corrupción. Sorprendentemente, el banco movió más de mil millones de dólares para el financiero fugitivo detrás del escándalo UM-Debi de Malasia, un esquema audaz que implica la malversación de miles de millones de dólares de un fondo de inversión estatal. Este dinero ilícito llegó a manos de organizaciones delictivas, alimentando sus actividades criminales y socavando la estabilidad de las naciones. Además, Chappi Morgan Chase procesó millones de dólares en pagos para Paul Manafort, que estaba involucrado en turbios negocios con un partido político prorruso en Ucrania. Esta conexión pone de manifiesto la proximidad del banco a personas implicadas en casos de corrupción y blanqueo de capitales que amenazan el Estado de Derecho. A pesar de las promesas anteriores de mejorar sus controles contra el blanqueo de capitales como parte de los acuerdos con las autoridades estadounidenses, Chappi Morgan Chase no abordó la cuestión con eficacia. Siguió beneficiándose de sus negocios con cárteles y redes delictivas, haciendo caso omiso de las devastadoras consecuencias para las comunidades y sociedades afectadas por sus actividades ilícitas. Ante estas revelaciones, Wappi Morgan Chase, al igual que otros bancos implicados, alegó restricciones legales para hablar de las transacciones de sus clientes. Sin embargo, sus declaraciones sobre la realización de investigaciones proactivas y el desarrollo de técnicas innovadoras para combatir la delincuencia financiera suenan vacías ante su continua implicación con los cárteles criminales. Chappi Morgan Chase no está solo en estos fallos. Otros grandes bancos, como HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, también hicieron la vista gorda a las advertencias de las autoridades estadounidenses y permitieron que fluyeran por sus sistemas pagos sospechosos vinculados a cárteles, a pesar de haberse comprometido a cooperar con las autoridades. Los archivos FinCEN, que incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas, ponen al descubierto el alcance de las transacciones ilícitas facilitadas por estos bancos. Sin embargo, los 2 billones de dólares en transacciones señaladas representan solo una fracción del vasto océano de dinero sucio que circula por el sistema financiero mundial, lo que subraya la urgente necesidad de medidas reguladoras más estrictas y una mayor rendición de cuentas. El Departamento del Tesoro y su unidad de inteligencia, FinCEN, han dado respuestas insuficientes a los documentos fíltrados y a sus implicaciones. La aparente falta de medidas sustanciales suscita preocupación acerca de la eficacia, de los esfuerzos de aplicación de la ley y del compromiso de combatir los cárteles y las redes delictivas que amenazan la estabilidad mundial. Las escandalosas revelaciones de los archivos de la FinCEN ponen al descubierto la complicidad de los grandes bancos en la complicidad con los cárteles de la droga y las redes delictivas. Es un duro recordatorio de la urgente necesidad de una normativa más estricta, una mayor supervisión y un compromiso inquebrantable para combatir el blanqueo de capitales y desmantelar los imperios criminales que suponen una amenaza directa para las sociedades de todo el mundo. En otro caso, nos fijamos en el Banco Citi, una de las instituciones financieras más antiguas del mundo, con un largo historial de conexiones delictivas que se remontan a su fundador original. Los patrones continúan con sus filiales, condenadas por cargos de blanqueo de capitales y por pasar por alto procedimientos penales. Banamex EIUU. Todo empezó en 2001, cuando Citigroup adquirió Banamex para aprovecharse de los millones de inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos que envían dinero a sus familias con regularidad. Pocos se imaginaban que esta operación acabaría desembocando en un escándalo masivo. Los investigadores federales descubrieron que Banamex USA, con sede en California, participaba activamente en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y su envío ilegal a México. Sorprendentemente, los funcionarios de Banamex USA hicieron la vista gorda o no informaron de las transacciones financieras sospechosas, como exige la ley. Para evitar cargos penales del Departamento de Justicia, Citigroup acordó pagar la asombrosa cantidad de 97,4 millones de dólares en multas. Sin embargo, se les permitió resolver el caso sin declararse culpables. Como parte del acuerdo, se obligó a Banamex USA a admitir infracciones penales por no mantener deliberadamente un programa eficaz de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. El alcance de las infracciones es realmente escandaloso. Entre 2007 y 2012, los procedimientos internos de Banamex USA señalaron aproximadamente 18.000 transacciones sospechosas. Sin embargo, increíblemente, iniciaron menos de 10 investigaciones y presentaron apenas 6 informes a los reguladores. El ejemplo más flagrante fue el de un titular de una cuenta en México que recibió la alucinante cantidad de 1.400 remesas de 950 remitentes de 40 estados. A pesar de las múltiples alertas automáticas sobre estas transacciones, Banamex USA no presentó ningún informe de actividad sospechosa a los organismos reguladores. Fue un caso claro de flagrante desprecio por el cumplimiento y la supervisión. Y no fue un incidente aislado. En 2015, la Federal Deposit Insurance Corporation impuso a Citigroup una multa de 140 millones de dólares por otros fallos de supervisión en Banamex USA. Como parte del acuerdo, tres ex ejecutivos se enfrentaron a multas significativas y fueron excluidos de la industria bancaria. Las consecuencias de estos escándalos siguen persiguiendo a Citibank. Ahora esperan cerrar las operaciones de Banamex USA. La reputación empañada y las cuantiosas sanciones financieras han dejado sin duda una marca en la institución, antaño venerada. En muchos casos, no es el banco, sino las personas que trabajan en ellos, las que buscan estos negocios ilegales y conectan con gente del cártel para blanquear su dinero. Piense en ello como una fuente de ingresos de reserva para los banqueros que se involucran con importantes capos de la droga. Los cárteles siempre están buscando este tipo de personas, en posiciones de poder, para convertir su dinero sucio en efectivo limpio y utilizable que les permita conseguir supercoches, yates y aviones. Luis Figueroa. Conozca a Luis Figueroa, un banquero personal de Wells Fargo que recientemente se declaró culpable de abrir a sabiendas cuentas bancarias para personas que trabajan con nada menos que el famoso cártel de Sinaloa. Sí, han oído bien. Este treintañero de Tijuana participó activamente en un esquema masivo de lavado de dinero que se extendió por todo Estados Unidos. Entre 2014 y 2016, organizaciones de lavado de dinero reclutaron a personas como Figueroa para abrir cuentas bancarias, específicamente diseñadas para manejar el dinero de la droga del cártel de Sinaloa. Así es como funcionaba. El dinero de la droga del cártel, que ascendía a más de 19 millones de dólares, se depositaba en estas cuentas bancarias, hábilmente denominadas cuentas en voodoo. Los depósitos se mantenían cuidadosamente, por debajo, del umbral que desencadena la presentación de informes reglamentarios, por lo que era más difícil de rastrear y levantar sospechas. Los correos recogían los fondos ilícitos, a menudo escondidos en bolsas de la compra, bolsas de lona o incluso cajas de zapatos. Luego, depositaban el dinero en Wells Fargo y otros bancos. Pero aquí está el truco. Para evitar levantar banderas rojas, dividían los fondos en incrementos más pequeños, que oscilaban entre 22.000 y 45.000 dólares, y los depositaban en estas cuentas embudo. Una vez que el dinero estaba a salvo en las cuentas, se enviaba a empresas ficticias, con sede en México, para que el cártel de Sinaloa lo recogiera más tarde. Se trataba de una operación bien coordinada para ocultar el verdadero origen y destino del dinero de la droga. Pero la implicación de Luis Figueroa no se limitó a la mera apertura de estas cuentas. Dio un paso más al transferir dinero desde esas cuentas embudo. Ajora se enfrenta a la dura realidad de una pena máxima de 20 años de prisión y una cuantiosa multa de 500.000 dólares. Pero Figueroa no estaba solo. En una investigación conjunta del FBI y el IRS, otras ocho personas fueron detenidas y acusadas por su participación en esta elaborada trama. El mensaje del fiscal Robert Brewer es claro. Los empleados de banca que ayuden a los narcotraficantes serán procesados y condenados a prisión. Cabe señalar que organismos reguladores, como la Financial Crimes Enforcement Network, vigilan de cerca las cuentas bancarias que reciben múltiples depósitos sospechosos en efectivo por debajo de 10.000 dólares. También se insta a los bancos a marcar las cuentas si una persona deposita dinero en una región distinta de la de su cuenta original. El cartel de Sinaloa, con sede en la costa oeste de México, es conocido por ser uno de los grupos de narcotraficantes más grandes y poderosos del mundo. Por si fuera poco, también fueron los primeros en producir fentanilo en México. Esta revelación pone aún más de relieve el gran alcance de la influencia de los cárteles y la urgente necesidad de acabar con sus redes financieras. La noción de «demasiado grande para ir a la cárcel» se cierne sobre el mundo financiero, planteando inquietantes cuestiones sobre la rendición de cuentas y el verdadero poder de la justicia. HSBC, uno de los mayores bancos del mundo, se enfrentó a un momento decisivo en 2012, cuando fue multado con la asombrosa cifra de 1.900 millones de dólares, por permitir que cárteles mexicanos y colombianos blanquearan casi 900 millones de dólares de ganancias ilícitas a través de sus filiales estadounidenses. Sin embargo, a pesar de la magnitud de su fechoría, al igual que Citigroup, eludió el enjuiciamiento cooperando con las autoridades y pagando una cuantiosa multa. Este concepto de «demasiado grande para ir a la cárcel» se ha convertido en la manzana de la discordia. Las autoridades estadounidenses argumentan que presentar cargos penales contra las grandes instituciones financieras podría poner en peligro la economía debido a su enorme tamaño e influencia. Pero los críticos sostienen que esta filosofía obstaculiza los esfuerzos para buscar sanciones más impactantes y responsabilizar realmente a estos bancos. Aunque algunos bancos estadounidenses han tomado medidas proactivas para evitar actividades ilícitas, los expertos sostienen que confiar únicamente en el autocontrol de las instituciones financieras es inadecuado. La falta de incentivos para que estas instituciones detecten a fondo e interrumpan los flujos financieros ilícitos ha dado lugar a llamamientos para que los gobiernos tomen cartas en el asunto y desempeñen un papel más importante. Para combatir la peligrosa intersección entre los bancos y las organizaciones delictivas, son necesarias normativas más estrictas, una mayor supervisión y sanciones más severas. La opinión pública exige un sistema en el que todos rindan cuentas, que promueva la equidad y la integridad del ámbito financiero. Me encantan las historias interesantes como esta, en las que profundizamos en el cómo y el porqué del negocio de los cárteles. Pues haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para sumergirte de lleno en el mundo del crimen.